y en el estado portugués el ministerio de atención a las aguas hizo entrega de 20 bombas sumergibles para mejorar la distribución del recurso hídrico en diversos puntos de esa entidad desde el embalse a la Coromoto de Guanare la ministra para la atención de las aguas Evelyn Vásquez hizo entrega de una dotación de bombas sumergibles para beneficiar a 40 mil familias portugueses gracias a los recursos de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y toda la gestión de su equipo de trabajo nuestra vicepresidenta nuestro vicepresidente de obras públicas y servicios tenemos hoy la entrega de estos 20 equipos que van a beneficiar a más de 40 mil familias en el marco de la ejecución del mapa de soluciones y el plan Carabobo 200 más agua para nuestro pueblo por su parte el gobernador Rafael Calles aseguró que las mismas serán instaladas de forma inmediata como parte del plan 100% agua esta importante dotación de 20 bombas sumergibles gracias al apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y que seguirá contribuyendo al plan de 100% agua que hemos diseñado acá en el estado portugués seguimos trabajando de manera conjunta por vía terrestre acuática las autoridades estadales y nacionales inspeccionaron los trabajos de reparación de fugas sustitución de tuberías de 66 pulgadas y mantenimiento de la estación de bombeo que fueron ejecutados para conseguir un incremento de 750 litros por segundo en el suministro del vital líquido al 80% de guanare desde el estado portuguesa Manuel Alvarado Globovisión 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 Gracias por ver el video.